hola amigos eduardo cervantes el día de hoy vamos a realizar una caminata una caminata con propósito no es nuevo es algo que he venido haciendo ya por más de un año he realizado infinidad de vídeos pero bueno nunca los he publicado nunca los he puesto en el canal de youtube cree otro canal alterno y bueno no ha tenido no ha tenido tanto éxito como este canal pero bueno la idea el propósito de estas caminatas es una hacer ejercicio 2 es de limpiar en la parte por donde circuló obviamente y 3 reciclar reciclar algo bien interesante y darle una segunda oportunidad a las cosas que la gente tira principalmente este reciclamos pet este vidrio y metal si lo encontramos bueno pues llevamos llevamos miren llevamos un postalito vamos preparados traemos nuestra gorra para el sol nuestra chamarra de manga larga para protegernos de los rayos solares también bueno pues nos ponemos unos guantes para ir recogiendo y no ensuciarnos las manos y bueno tenemos aquí nuestro kit con un poco de agua para hidratarnos y este y básicamente esa es nuestra herramienta para hacer nuestra caminata con propósito si entonces vamos a dar inicio generalmente o normalmente este es por 40 de 40 minutos a una hora si este para ir haciendo ejercicio que valga la pena y bueno vamos a ver al final al final de esta caminata este cuál fue el resultado de lo que conseguimos para este para reciclar si los dos cosas que encontramos para reciclar bien estamos aquí afuera de nuestro domicilio y vamos a dar inicio a esta caminata nos vemos en un rato más bye hola amigos este pues tomando un pequeño descanso estamos a la mitad de nuestra caminata este estamos tomando un poco de agua nos estamos hidratando les recomiendo siempre llevar un poco de agua sobre todo si su caminata es este es larga miren aquí yo estoy a un lado de la autopista si estamos estamos caminando a un costado de la pista este aparte de que es muy tranquilo caminar por estas por estas este veredas en senderos miren observen hacia atrás esa es la parte que voy a voy a recorrer ahorita y este está muy tranquila y bueno también es porque vamos a encontrar este cosas para reciclar observen esto ya es lo que hemos juntado en este llevamos la mitad del recorrido y ahí vamos aluminio llevamos pet miren en este espacio en este pequeño espacio encontré todo esto de artículos de metal todo esto es reciclable sí y todo eso es lo que vamos encontrando siempre en nuestras caminatas con propósito vamos vamos recogiendo el día de hoy no recogido vidrio vidrio en general porque son dos cosas importantes pesa mucho y la distancia que decidí recorrer hoy es muy larga entonces si yo hubiera empezado a recoger vidrio desde que inicié el recorrido pues imagínese este prácticamente este llegas súper súper agotado por la distancia y el peso que vas que vas soportando entonces este yo les recomiendo que si van a reciclar vidrio este lo recojan en la parte final de su recorrido porque irlo cargando desde un inicio es agotador si bueno pues vamos a seguirnos hidratando un poco y vamos a continuar con nuestra caminata con propósito gracias pues aquí de nuevo eduardo caminando disfrutando del camino observen que qué bonito está arreglaron aquí muy bonito la pista se presta para para caminar para disfrutar para respirar no les digo que hay de limpio absolutamente pero pero está muy agradable para para caminar si entonces pues aquí vamos avanzando vamos muy contentos agradecidos con la vida con dios con ese ser o con esa energía en la que tú creas por 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 tener salud simplemente por haber despertado el día de hoy si entonces pues aquí muy contento sigo avanzando la tarea que nos pusimos es es un poco grande llevamos aquí nuestro nuestro botín vamos dosificando las energías vamos dosificando lo que vamos recogiendo porque ya les decía si el recorrido es largo pues este cargar cosas muy pesadas por por tramos muy largos pues es muy agobiante si bueno continuamos y nos vemos en un rato más nuevamente duardo cervantes este decidí hacer un pequeño descanso pero muy contento por por la recompensa ya estamos muy cerca de de salir de esta de esta parte del recorrido ya estoy muy cerca de de incorporarme nuevamente a la a la colonia donde yo vivo y bueno observen aquí como estamos seguimos caminando a un costado de la de la pista y bueno muy contentos por por los resultados estos son los resultados traemos aluminio pet metal observen estos estos trozos de varilla todo esto es este pesa y es reciclable cien por ciento así es de que pues la cosecha la cosecha fue muy buena que bueno que grabé este vídeo para que ustedes se den cuenta de todas las cosas que uno se puede encontrar tiradas este costal va lleno de este de metal créanme que yo creo que ya traigo como kilo y medio ahí o dos kilos de puro pedazos de metal alambre etcétera y este y bueno que bueno que grabé este vídeo saliendo con una visión diferente con una actitud diferente este vas a hacer varias cosas simultáneamente una es hacer ejercicio dos limpiar y tres que puedes tienes la posibilidad de reciclar si pues ya vamos a continuar con nuestro recorrido para este cerrar este este el vídeo total de esta caminata de este día continuamos hola amigos nuevamente pues ya a punto de salir del de esta caminata de este circuito si está aquí aunque estoy a un costado de la caseta de hacia pachuca hacia donde va el flujo vehicular es hacia pachuca y bueno ya estamos por por salir estamos en esta zona si tú ya conoces por aquí pues aquí andamos haciendo ejercicio estirando los pies y haciendo un poco de labor sigue haciendo caminata con propósito bien continuamos hola otra vez nuevamente eduardo cervantes ya regresando de esta caminata estuvo bastante bastante este interesante después de casi dos horas de caminata hemos llegado a casita ya esté pues muy contentos muy muy relajados ya que gracias a estas caminatas pues liberamos mucho estrés entonces pues muy contento por por esta caminata por por la labor de limpieza que hemos estado haciendo y este y vean vean aquí está parte del botín aquí está este es todo este metal fue fue recogido en esta caminata parte del metal que recogí está aquí dentro hay aluminio hay pet principalmente les decía el cristal no lo no lo recojo porque este es muy pesado y cargarlo por un buen rato pues es este muy agobiante si más tarde vamos a organizar ya todo lo que hemos estado recogiendo en días pasados y lo vamos a clasificar y lo vamos a este separar para poderlo llevar más adelante a donde este reciclan o reciben este este producto para reciclar si pues este es un vídeo más de eduardo cervantes en otra faceta les les decía esto ya lo vengo haciendo por casi dos años solo que no había querido compartirlo en este canal si hasta la próxima bye bye